Programa patrocinado por Grupo Osga. Volvemos en Conexión Rioja y ya está con otros nuestro compañero José Calvo de Meteos Ojuela. ¿Qué tal José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, enseguida vamos a conocer la previsión del tiempo para este fin de semana, que parece que va a estar revuelto y con frío, pero antes vamos a hablar un poco, por ejemplo, de ese aumento del nivel del Ebro que nos tuvo a todos pendientes a principios de semana. Sí, dejábamos la semana pasada las imágenes de esa crecida del Ebro que tuvimos, una crecida que aquí en Logroño fue extraordinaria, se alcanzó a media mañana, un caudal de 1.400 metros cúbicos por segundo, que no está nada mal. Las imágenes eran realmente espectaculares, casi, casi, superaba, se quedaba a nivel del paseo y recordar que esta crecida se produjo por las intensas precipitaciones que se produjeron a lo largo de toda la semana en el norte de España, con acumulaciones de entre 300 y 400 litros por metro cuadrado, porque en La Rioja, aunque llovió, no fue tanto. También influyó un poquito el ascenso de las temperaturas y el deshielo que se había producido en las montañas, lo cual eso sí que pudo influir un poquito más en el cauce del Ebro. Las imágenes, ya te digo, bien bonitas, como esta imagen que nos enviaba Nati, y después vamos a ver otra que me mandaban a Isla desde el cortijo, donde fíjate cómo había inundado las viñas, se había desbordado en ciertas zonas, en Aro, se desbordó, aguantó mejor en zonas de La Rioja Baja, porque los ríos pirenaicos no aportaban tanto agua como estaban haciendo los ríos de la cabecera del Ebro. Y después, pues una vez que pasó la tormenta, como quien dice, vino la calma, hizo un fin de semana muy bueno, y ahora vamos a poder ver este vídeo que me enviaba Mónica Calvo desde Zcaray, a Vista de Pájaro. Fíjate qué día salió, me parece que no sé si era el sábado o el domingo, yo creo que fue el sábado, qué espectacular estaba el San Lorenzo, es impresionante verlo todo blanco, sobre todo... Nos ha hecho tanto esperar la nieve, ¿verdad?, que verlo aquí tan blanco. Sí, además es que el cambio ha sido muy reciente, ha sido en pocos días, se ha producido un cambio, ya te digo, totalmente diferente con ese verde a este color más invernal y mucho más bonito. Y ya con el tiempo despejado, fíjate la imagen que nos mandaba, como siempre Lorenzo, de esas pilonas con esa lluvia angelante, cuando las nubes, cuando llueve y las pilonas tienen mucho frío, se congela y forman estas especies de cascadas, o bien cuando las nubes circulan con mucha fuerza por el viento, se produce lo que es la censellada, que es esas minúsculas... Pero esto es el telesilla, ¿no? Sí, esos son los telesillas, que además hay que martillear... Yo si lo veo así, no sé si me montaría. No los pueden poner en marcha hasta que no... Hasta que no hay que tener hielo, claro, para evitar... Y alguna vez no hemos visto imágenes de Lorenzo subido en las pilonas, dándole con el martillo para que caiga, sí, sí, sí. Y además en menudo oficina de trabajo tiene, como os le suelo decir. ¿Qué más hemos visto? Porque ve un atarcer precioso. Sí, después ya por la noche con esos cielos despejados y esas nubecillas altas, pues podíamos ver este anochecer desde Cornago, imagen de Arancha, ahí siempre enviándonos fotos de esa zona, oeste tan bonito también en Logroño, imágenes de Marian, y también vamos a ver uno de Óscar desde Calahorra, fíjate cómo tiñen esas nubes medias, esas nubes altas, en este caso cirros, y otra imagen de Toni que hizo el atardecer y la crecida. Con esa larga exposición queda como ese río Ebro más velado, ¿no? De seda, ¿no? De seda, ¿no? La verdad es que fue muy bonito, muy bonito. Tienes unos colaboradores que son unos artistas, ¿eh? Le damos las gracias, como siempre, por traernos estas imágenes tan bonitas. Oye, lo que es también es mucho arcoiris. Mucho arcoiris que se ha producido a lo largo de la semana, porque esta semana no solamente va a acabar muy movida, sino que ha sido muy movida. Hemos tenido el discurrir de la borrasca Gabriel, que podemos ver en estas imágenes de satélite. Fíjate en la de abajo, ese color más morado, en forma de V, y en el extremo, cómo se enrosca esa borrasca Gabriel, que pasó de forma muy rápida, dejó, sobre todo, mucho viento, y dejó también una línea de turbonado, que es como una tormenta de verano, pero en invierno, que vamos a ver con esas imágenes que grabaron desde la webcam de Sojuela, se ve perfectamente esa nube en forma de arcus, que se denomina arcus, es un cúmulo nimbo, y que lo que hizo es traer precipitaciones muy intensas, no sé si te acuerdas un mediodía que hubo, que llovió mucho, de repente se recogieron tres o cuatro litros, y Juan desde Najera también pudo captar ese arcus, esa nube, en forma, ya te digo, de esa tormenta, que dejaba precipitación abundante, fíjate qué bonita, y qué veraniega, porque son nubes de... Sí, parece en el mes de agosto, que de repente se forma esa tormenta, y ahí entonces se agradece que llueva, porque es como un fresquito. Así es, y después de la tormenta, pues empieza a salir el sol, y multitud de arcoiris los que hemos recibido, como este de Elías, y ahora vamos a ver muchos más, este de Karol, también desde Logroño, fíjate cómo las nubes que desarrollaras estaban, estas de Daniel, desde el puente de piedra, mucha gente viendo la crecida del Ebro, y a las que le sorprendió también estos arcoiris, este otro de Javier desde la granjera, este de José, también en Logroño, muy bonito ha sido esta semana, muy revuelta, esta de Maleles, también desde Logroño, esos chubascos después, cuando decae la precipitación, y aparece el sol, pues siempre hay zonas en las que sigue lloviendo, y zonas en las que se mantiene el sol, y gracias a ello podemos ver estos arcoiris. Los arcoiris preciosos, no sé si los veremos este fin de semana, lo que sí que parece que vamos a ver la lluvia, ¿no? Sí, la lluvia, el viento, la nieve... La nieve, que es la pregunta que nos hacemos siempre. Sí, sí, sí. Está muy entretenido este fin de semana, porque estas imágenes que son muy recientes, de hace una hora, fíjate cómo se ve en el Atlántico, ahí enroscándose ya, esa nueva borrasca, de nombre, ya tiene nombre, Elena, a mí me nombra las borrascas, cuando tienen efecto, sobre todo, de viento, y esta borrasca, que se va a profundizar de forma muy rápida, además viene con mucho aire frío, en capas altas, y nos va a dejar un tiempo muy inestable a lo largo de todo el fin de semana. Sobre todo lo vamos a notar, esta imagen también es de satélite, ahí se ve en el Atlántico, ya con ese ojo medio formado, y ya te digo que lo vamos a notar mañana viernes, va a ir cambiando el tiempo, todavía a lo mejor aguanta algo a lo largo de la mañana, pero fíjate también en este mapa isobárico, las isobaras, lo juntas que están, eso quiere decir que el viento va a soplar con mucha, mucha intensidad, rachas de 80, 90 kilómetros por hora, sobre todo en zonas altas, así que esperamos un fin de semana muy revuelto, tenemos avisos amarillos por viento y por nieve, por la nieve todavía en la ibérica, cuando pasen los frentes, que va a producir esta borrasca, nos van a dejar cielos nubosos, con precipitaciones, en forma de chubascos, que pueden producir esos desplomes, es decir, cuando la precipitación arrastra aire frío desde capas altas, incluso puede llegar a nevar en zonas del valle, que es la pregunta, precisamente por esos desplomes, serían precipitaciones de forma puntual, no la nevada plácida, que deje todo el valle de granjo, con unos copitos, exactamente, copitos o aguantarse, porque puede también ser en forma incluso de tormenta, y lo que te decía, tener muy en cuenta el viento, que va a soplar con fuerza, el viernes en zona de la ibérica, también tenemos aviso por nieve, puede precipitar de forma abundante, y el domingo se extienden esos avisos al valle, sobre todo por viento, con rachas de 70 kilómetros por hora, y de viento y nieve en la ibérica, así que el fin de semana desapacible, ambiente, viento, lluvia, de todo, vamos a tener de todo, incluso algún ratito de sol, donde podremos ver algún arco iris. Bueno, pues todo eso lo veremos, la semana que viene con José en este programa, José, gracias por estar una tarde más, buen fin de semana. A ver qué pasa esta semana, y ya lo veremos con las fotos la semana que viene. Lo veremos el jueves.